Sí, efectivamente, un gran trabajo, la verdad, se realizó desde el minuto cero hasta este momento. Estamos hablando de más de 36 horas de trabajo continuo por parte de todo el personal involucrado, todas las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública y del Organismo de Investigación Judicial, dando como resultado la ubicación y la incautación de las mismas en este momento por parte del Organismo de Investigación Judicial. Un trabajo arduo a todos los compañeros de todos los involucrados. Sí, evidentemente, desde el minuto cero, estamos hablando de las 3 y 20 de la mañana del día sábado hasta hoy, un compromiso total por parte de todo el equipo y todo el personal del Ministerio de Seguridad Pública y, repito, con el apoyo del OIJ. ¿Ahora vienen investigaciones judiciales y del Ministerio, por ambas vías? Sí, efectivamente, ahora digamos que todo este proceso, digamos que se divide en dos vías de investigación. Una vía de investigación judicial, que es la que lleva el Organismo de Investigación Judicial para determinar legalmente presuntos responsables y personas vinculadas al proceso y por parte del Ministerio de Seguridad Pública una investigación interna para tratar de determinar lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Gracias. 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 Gracias.